Sube y baja y yo te lo rozo Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota La chula mami que me derrite la ropa La Pia J.P. que suma con mis tropas La que en la noche ya se toma toda mi sopa Esta noche te aporta mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo No descanses Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo